Dímelo, tú me diste que te iba a atojar conmigo Aquí estoy, esperando por ti para irme contigo Dímelo, tú me diste que te iba a atojar conmigo Aquí estoy, esperando por ti para irme contigo Porque tú eres mía, mía, mía 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 Tú eres mía, 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 mía Vetele esa soma que caiga en clave Mami, vámonos suave Tengo la llave en la nave, tú sabes Mami, vámonos suave Gracias a la envidia sabemos que estamos adelante Camino, vámonos suave Si le afecta la vida es mejor que se la lave Yo, Daddy, vámonos suave Tranquilo, go, voy a agitar tu story A pagar el si, ser mi favorito, homie A ser mi moni, anguear con show Y aquí más en montaño, moví, guan, 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 guan Y demás coge más, te doy más, pero No se llevan atrás de los aceros Somos tú y yo, solo controlo y yo Mami, vámonos suave Porque tú eres mía, mía, mía Y de nadie más, bailando eres mía Mía, mía Y de nadie más Porque tú eres mía Mía, mía Y de nadie más Bailando eres mía Mía, mía Mía, mía Y de nadie más Abuso con el papino Mía, mía, con los castesinos Y lleno de un gallo Mía, de los cabirrellos Diamantino Sentí su plato platino Logramos con los cochinos Mala, mía, te lo digo Que no se te ha pasado El dormenino Júgate un flow Y en maten el terco Claro que yo No se hagan los locos Se robe yo La nena en el mambo Y por eso eres mía Y con calma Porque son las pones graves Mami, vámonos suave Lento Así les llega Bien suave Mami, vámonos suave Por eso en tu plato Cuchándola a todos los males Bambino, vámonos suave Yo te aseguro Que ninguno va a tocar Yo, Daddy, vámonos suave Dímelo Tú me dijiste que te iba a atuar conmigo Aquí estoy Esperando por ti para irme contigo Dímelo Tú me dijiste que te iba a atuar conmigo Aquí estoy Esperando por ti para irme contigo Porque tú eres mía Mía, mía Tiene nadie más bailando Eres mía Mía, mía Tiene nadie más Porque tú eres mía Mía, mía Tiene nadie más bailando Y no eres mía Tú me dijiste que te iba a atuar conmigo Y no eres mía Mía, mía Tiene nadie más Dímelo el Bambino Daddy Soforo Man Daddy Daddy Deque mía Cartel Comunción Él Nelly El alma secreta Suena la pose de los papás en los pollitos Sin mucho palabreo No me digas que no estoy matando la viga, chico Vamos a ser realistas, ¿ok? Bambino ¡Nelly! ¡Nelly! ¡Va quitándose la Jerry!